buenos días mis preciosos espero hayan pasado bien hoy es viernes y los viernes tenemos cultura estética no es cierto a los tiempos no hemos tenido tiempo de hacer para eso ustedes en casita tienen pueden utilizar hojitas reciclables no es cierto las hojitas que ya hayan utilizado vamos hoy nosotros en cultura estética habíamos utilizado diferentes técnicas se acuerdan la primera que hicimos la técnica del borrado el punto las rayas se acuerda y ya también la técnica hicimos los con los palillos se acuerda con la témpera ya ahora vamos a hacer una técnica vamos a utilizar nuestra manito vamos a crear dibujos con nuestra manito ustedes saben que no soy buena dibujando pero he hecho lo posible para tratar de dibujar para ustedes ustedes sé que me van a superar lo van a hacer mejor ya yo le doy más o menos la idea y usted va a completar el dibujo como el que vamos a hacer ya vamos a intentar hacer a ver qué nos sale ya para eso necesitamos marcadores si usted tiene en casita necesitamos lápiz borrador necesitamos saca punta para que su lapicito esté bien necesitamos pinturas ya vamos a intentar hacer van a observar la posición de mi mano mire usted no es cierto mire usted cómo está mi manito ya vamos a intentar hacer mire cómo pongo mi manito ya si miro mire usted y tomamos el lápiz vamos a alzar un poquito tomamos el lápiz seguimos por donde va nuestra manito ya luego le hacemos con el marcador si es que no se observa luego le hacemos con el marcador ya y me quedó de esta manera si se observa y aquí lo vamos a hacer un poquito ya vamos a ver qué dibujo no sal luego que ya esté así no es cierto nosotros le miramos un poquito así a la hoja si aquí le vamos a hacer y aquí le vamos a tratar de hacer igual que está acá vamos a tratar de hacer no es cierto de esta manera le vamos vamos a dar unas curvitas no es cierto ya le vamos a de esta manera si le cerramos y vamos a ir viendo qué dibujo no sale a ver hasta ahí está claro ya vamos a intentar para ver para mirarlo con mayor facilidad vamos a aclararlo con el marcador ya sí vamos a hacerla aquí ya ahora qué hacemos vamos a ir uniendo ya me dio usted mire mire ya y vamos haciendo no sé qué nos va a salir ya vamos a intentar hacerlo ya aquí le vamos a hacer otro uno que se está saliendo no cierto un más grande ahora aquí le vamos a hacer la boca y aquí que le vamos a hacer a ver qué parece ok a ver ahora le hacemos aquí vamos a hacer como un zig zag o líneas quebradas ya sí ya igual solo utilizando nuestra manito ya hasta ahí ya se dieron cuenta que se parece ya luego usted con las pinturas de la manera que usted quiera como desee lo pintamos y al final cuando ya terminemos si se observa y ahora nos va a quedar de esta manera sí que lo formamos a ver qué se parece muy bien para mí es una serpiente no sé para usted qué le pareció sí estuvo fácil muy bien y ahora vamos a hacer otro ya con la misma técnica vamos a utilizar nuestra manito mire usted estaba así lo vamos a hacer así y este de esta manera si si mira mi manito a ver vamos a ver qué nos sale ya vamos a ver cogemos el lápiz de la misma manera y lo pasamos por nuestros deditos de esta manera y vamos a ver qué dibujo nos sale si ya se mira de ahí muy bien ahora le vamos a completar le pasamos el marcador para que usted pueda mirar ya y se vea un poquito más claro por donde yo pasé con el lápiz ya ya me salió un poco más ancha la cabecita pero vamos a ver ya ahora qué hacemos vamos a ver qué animal a ver si es que logran adivinar a ver su bono cierto ya hasta ahí que se está formando algo miremos ponemos aquí unas pequeñas uñas ya aquí les llena cerramos si ahora aquí igual no cierto le vamos a ir cerrando ya 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 no se sabe todavía qué es no todavía ya vamos acá otra vez ya ya que se nos estará formando a ver qué se les viene a la mente cita a ver vamos a intentar ya 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 exacto ya muy bien no cierto ahora aquí ya ya muy bien bien ya ya está dando forma no a ver vamos a ver qué animal se nos formó hacen ponemos ahí una ceja que le vamos a hacer al ojito ya ya que hacemos aquí nos falta la boca a ver qué animal se nos habrá formado a le pintamos el color que usted desea a ver qué animal que se le viene a la mente ya adivinaron ya ya terminamos y le pintamos muy bien qué es una tortuga muy bien se acuerda mire cómo pusimos la manito acuérdese mire ya y se acuerda la otra era diferente y este es diferente vamos a hacer uno más ya ahora ahora vamos a hacer de esta manera ya le ponemos igual la hojita usted le utiliza hojitas reciclables ya ahora le vamos a poner de esta manera la manita sí ya ya exacto mire usted cómo le hago con el lápiz ahora vamos a ver qué animalito nos sale ya sí sí se ve ahora qué hacemos le miramos a la hojita ya sí muy bien ahora qué le hacemos para ver ver un poquito mejor le vamos igual a hacer como hicimos los otros gráficos le vamos a hacer con el marcador ya 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 como les decía ya saben que yo no soy experta en los dibujos se acuerda que siempre se me reían de mis dibujos ya ahora qué hacemos le miramos de esta manera ya qué le vamos a hacer ahora le cerramos aquí no es cierto le cerramos y vamos a ver qué se nos forma hasta aquí ni idea veamos le vamos a hacer aquí le ponemos otra figurita ya ya algo tienen una idea ya vamos a ver qué nos forma ahora ponemos aquí la ceja igual aquí le ponemos un ojito grande grande ya 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 que nos falta ahora aquí le voy a poner ya tienen idea de qué animalito se nos va a formar ya que nos faltará a ver qué nos falta muy bien ahora aquí ya se dieron cuenta que animalito se está formando ya muy bien ya 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 ahora aquí tenemos la otra patita ya 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 yo hay una pata media ya ya y le ponemos lo cierto unos toques citas ya muy bien a ver qué animal se les formó a ver no es cierto a ustedes les va a quedar mucho mejor no es cierto estamos utilizando la técnica de la manita muy bien y a usted le pinta con sí ya miraron que se formó una gallina muy bien vamos a hacer unita más ya hasta aquí cuáles hemos hecho la serpiente la tortuga y la gallina se acuerda cuál era la técnica para la serpiente de la posición de la manito para la tortuga todo el dedito y para la gallina de esta manera sí ahora vamos a hacer otra figurita bien vamos a utilizar no es cierto y usted qué es lo que va a hacer va a tratar igual de reproducir lo que yo estoy haciendo y cuando ya te haya terminado su dibujito me envía ya no necesita comprar hojitas puede ser en una cartulina en hojitas que no está utilizando ya igual vamos a hacer el último dibujito ya para eso la manito usted lo pone de esta manera ya parecida a quien a la tortuga ahora vamos a ver qué vamos vamos a hacer ya voy a hacerle igual de esta manera y pasó con el lápiz como que estoy dibujando la manito no es cierto ya muy bien sí le quedó de esta manera para que se observe mejor nuevamente le voy a pasar el marcador la manito le pasamos del perfil no es cierto dibujando la manito muy bien qué creen que vaya a hacer a ver ya ahora que hacemos le vamos a cerrar ya muy bien le cerramos ya ahora igual ya se ve algo se nota algo no muy bien no se nota todavía no a ver ahora veamos vamos a hacer aquí nada todavía le ponemos aquí vamos a irle a poniéndole algo ya ya nada nada ok vamos a ponerle aquí un ojito grande ya muy bien ya vamos a hacerle la boquita nada todavía muy bien que nos falta aquí a ver si ahí ya vamos a hacerle la boquita nada todavía muy bien que nos falta aquí a ver si ahí ya ya miraron que ha sido un caracol muy bien lo pinta no es cierto de la misma manera también ya eso depende voy a hacerle otro de la misma ya pero le vamos a cambiar un poquito el diseño ya lo mismo para que usted mire un poquito mejor le voy a hacer no cierto con el marcador para que se observe un poco mejor ya que le hice al otro ya le cerramos no cierto muy bien ahora vamos a hacerle que era el siguiente paso igual ya muy bien ya el otro se acuerda que le hicimos este le vamos a hacer acá no cierto ya este igual le hacemos acá le hacemos acá le hacemos acá le hacemos acá y le hacemos de esta manera ya lo mismo aquí le vamos a hacer la antenita la otra antenita y el ojito no cierto si es otra manera diferente mire usted ya obviamente a usted le va a salir mucho mejor ya ahora y al final cuando ya termina nos queda de esta manera los caracoles si recuerde para el caracol si de esta manera para la gallina de esta manera hay muchas muchas técnicas más se acuerda hicimos también recuerden el caracol aquí tenemos la gallina ya aquí tenemos se acuerda también la tortuga se acuerda tenemos aquí la tortuga que acabamos de hacer y tenemos se acuerda la ser poníamos el pequeñito estirado y los otros dormidos y este despierto si para la serpiente si entonces ahí ya tiene usted en casa en casa tenemos hemos hecho cuatro dibujos y usted le va a salir mucho mejor no cierto entonces usted va a practicar en casita mañana esa va a ser la actividad del día viernes vamos a hacer utilizando la técnica de la manito bueno vamos a hacer estos cuatro dibujitos que hemos realizado puedo hacerle en una hojita dos en cada hojita para que no utilice mucho lo pinta y me manda por favor tomando una foto muchas gracias y más nos vemos no cierto hoy esperemos que si podamos conectarnos por zoom y ahí conversamos un poquito más que pasen bien